Creo que este programa plantea el hecho de que el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, son dos elementos que van de la mano y que tiene que haber un vínculo muy estrecho de coordinación con las diferentes instancias, órdenes de gobierno, actores que se vinculen en el desarrollo del territorio. Este programa, en un primer borrador, está dispuesto para que lo analicen, para que puedan hacer una crítica profunda del programa y encontrar mecanismos para mejorar. Creo que una de las observaciones principalmente que se dio a lo largo, si es que ustedes estuvieron presentes, es el tema de cómo podría haber mejores mecanismos de coordinación. El Consejo es un Consejo consultivo y que tiene la finalidad de poder acompañar a la Secretaría en temas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial. Y una de las primeras encomiendas es que puedan analizar el programa, que puedan ser críticos, que lo puedan poner en un balance histórico en el momento presente, entender todas estas brechas de desarrollo regional que tenemos entre la parte norte de la República con la parte de mayor rezago que es centro-sur-sur-oeste. Y creo que ahí radica una gran oportunidad de encontrar los mecanismos, los lineamientos para que diferentes programas del gobierno federal, llámese el programa de la Frontera Norte, el programa del Istmo, el Tren Maya, el propio aeropuerto de Santa Lucía, sean detonadores de desarrollo regional. Lo que de alguna forma buscamos un elemento, digamos, obligatorio, y creemos que ahora le estamos dando una mayor fuerza dentro de la Secretaría, es el Programa Nacional de Vivienda. Un programa que estamos vislumbrando poder ya sacarlo el próximo mes, noviembre, como, digamos, el mes clave para poder, digamos, ya entregarlo al público, a través del Programa Nacional de Vivienda, que tiene un vínculo muy estrecho con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y el ordenamiento territorial, digamos, son dos elementos que van de la mano y que incluso hay un tercer elemento en el cual estamos trabajando en la Secretaría, que es la política de suelo. Creo que cuando hablamos de vivienda siempre hay que hablar de suelo y la escasez de suelo interurbano que se encuentra en la gran mayoría de las ciudades, zonas metropolitanas en el país. El mayor rezago habitacional consiste en vivienda de interés social, sí, pero no es vivienda nueva. El mayor rezago habitacional en este país, y tenemos los datos, es lo que corresponde a mejoramiento, ampliación o sustitución de vivienda actual. Y que la gran mayoría de ese rezago se encuentra en el centro sur-suroeste de la República, donde el modelo de desarrollo urbano, el modelo de producción de vivienda, es muy diferente al cual se ha dado en otros estados, como en la parte norte de la República. Entonces es muy importante contemplar que el porcentaje de mayor rezago a nivel nacional, que oscila entre 6 millones a 9 millones de acciones, acciones de vivienda, en un 70% recaen en la modalidad que no es vivienda nueva. Es mejoramiento, ampliación y sustitución, y ahí es donde realmente tenemos el mayor rezago a nivel nacional, que se encuentran dentro de, digamos, centro sur-suroeste del país. En muchas ocasiones son población no derechohabiente, que no tiene acceso a un crédito, y que tenemos la obligación de encontrar mecanismos para poder ofertar créditos accesibles a esta población que hoy en día no tiene esa facilidad. Lo que estamos trabajando este año es entender que ese rezago también se encuentra en la misma zona, digamos, de afectaciones del sismo, y que este año vamos a atender en el orden de 40 mil acciones de vivienda en temas de reconstrucción, que a su vez recae, digamos, en viviendas que fueron mal estructuradas, que no tenían, digamos, una adecuada, digamos, disposición de ubicación en muchas ocasiones, que no se seguían, digamos, las normas técnicas de construcción en los diferentes estados. Entonces, digamos, ahí estamos atendiendo, digamos, un porcentaje importante de este rezago del cual estamos hablando. Por otro lado, el programa de mejoramiento urbano, una de sus vertientes es también lo que corresponde, atención a la población, digamos, de mayor rezago habitacional en 14 ciudades, 10 en la frontera norte, 4 de carácter turístico. Entonces, digamos, la población que estamos atendiendo al día de hoy, en el 2019, prácticamente es un recurso en el orden de 9 mil millones de pesos, que de alguna forma no es que el subsidio haya desaparecido, sino se redireccionó ese subsidio para atender, digamos, dos temas prioritarios, que es la reconstrucción y el programa de mejoramiento urbano, que atiende las colonias de mayor rezago en estas 14 ciudades, que son las primeras 14 ciudades de una meta de 100 ciudades al término del sexenio. Gracias.